¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por fin nos hemos decidido a vivir esta aventura. En unos días nos vamos. Al principio todo son dudas. Pero hay que ir de lo grande a lo pequeño. Lo primero es decidir las cosas básicas. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo quiero estar? Nosotros hemos decidido irnos cuatro meses a Melbourne y estudiar. Con la visa de estudiante podremos trabajar y también tendremos tiempo para viajar. Una vez lo tuvimos claro, llegó el momento de comunicarlo a la familia. ¿Qué? ¿A Australia? ¿A Osi? ¿Me está bien? Y a los amigos. ¿Qué? ¿A Australia? ¡Qué bonca el mundo! Y luego llegó el momento de los trámites. Aquí fue muy importante el papel de OsiYouTube porque nos ayudó a hacerlo todo. Matrícula, avisado, seguro, asesoramiento... Fue todo muy fácil. Bueno, chicos, el siguiente paso es realizar la solicitud del visado, ¿vale? Después de la matrícula y después de haber hecho el primer pago en la escuela, simplemente lo que nos queda es que preparéis la documentación necesaria que os he enviado en el email y rellenar la solicitud, ¿vale? Una vez hayamos aplicado el visado, en unos pocos días, semanas, recibiréis vuestro visado aprobado y ya podréis comprar vuestro billete a Australia. Vale, perfecto. A los dos días nos aprobaron el visado, compramos los billetes y cuando se acercó la fecha empezamos con la maleta. Nosotros tuvimos muy claro que menos es más. En Melbourne el tiempo es muy cambiante, así que nos llevamos algo de verano, algo de invierno, calzado, con las suelas bien limpias, requisito de aduanas, chubasquero y aseo. Por supuesto, intentamos ahorrar el máximo espacio posible. Y por último, el carné de conducir internacional, documentación y dólares australianos. Ahora sí que sí, nos vamos. Solo quedan las despedidas. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar, el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hasta otro lugar para toda la vida. Voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida.